Tendrán respeto a mi hijo, dijo el Señor. Son palabras del Evangelio de hoy que está tomado de Salmateo. Dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la rendó unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con la herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados. Y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Esta historia de la viña refleja la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es la viña que Dios plantó y cuidó con esmero y con gran generosidad. Esperaba que dieran frutos de buenas obras y de derecho. Y para ello envió a los profetas que les recordaron el amor infinito de Dios Padre. Y les recordaron que todos los hombres somos hermanos. Al final envió a su hijo Jesucristo. Pero lejos de escucharle y convertirse, le hicieron morir en una cruz. Por eso el Señor les quitó la viña y se la encomendó a otros labradores. Es lo que sucedió con los dirigentes de Israel en tiempos de Jesús. Y es también lo que ha sucedido en nuestra España. La mayoría de los dirigentes políticos que se declaran ateos proceden de familias cristianas y estudiaron en colegios religiosos. Luego, por los motivos que sea, se fueron alejando de la fe y ahora tratan de borrar hasta las huellas de Dios. Pero la viña del Señor la Iglesia sigue ahí. En torno a ocho millones de personas participamos en la misa cada domingo. He dicho ocho millones de españoles y de muchos inmigrantes que han venido a trabajar entre nosotros. La mayoría no procedemos de familias cristianas ni hemos estudiado en los colegios religiosos. Pero nos sentimos agradecidos a Dios porque nos ha dado la fe y nos ha llamado a ser parte de su viña. Hemos encontrado en su Hijo Jesucristo al enviado de Dios que nos ha traído el perdón y la esperanza. Te espero el lunes en DiosExisteV.